Papo, ¿atrás de dónde? ¡Atrás de nosotros, güey! ¡Ah, yo ya estaba herido, güey! ¡No, mancha! ¡Hijo de puta! Llegó a picotearme el perro, güey. ¡Mata laborias! ¡No tengo balas! ¡Ya vi! ¡Ve a pegarle a ese perro que está ejecutando tu copa, caramba! ¡Déjale a tu perra madre, güey! ¿Cómo cambias de lado la mira? Con L1 y L1. ¡Nada, nada! ¡Ah, me quedé sin balas! ¡Nos les estoy dando! ¡Tiros de ahogado les estoy dando a estos putos, güey, porque ya no tengo balas! ¡Uno está tumbado! ¡Otro está tumbado! ¡Huegos! Ok. ¡Ateciguenme! ¡Cámara, ayúdenme, güey! ¡Ya, ya, ya! Se fueron a la verga. ¡A la madre, güey! ¡Aaah! ¡Wonness! ¡Ja, ja, ja, ja! Un bicho boxeador, ¿no? ¡No tenía balas, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!